Hola amores, ¿cómo están? Pues espero que muy bien. Bueno, aquí vamos a hacer, a realizar lo que es un corte con máquina. Vamos a hacer un diagonal hacia el frente, el cual vamos a trabajarlo con la maquinilla. Vamos a enseñarles cómo se realiza y lo fácil que es y lo rápido que se puede utilizar. Bueno, empecemos el video, en breve volvemos. Vamos a iniciar un diagonal hacia el frente, el cual vamos a seccionar en B la parte de atrás de la nuca y simplemente vamos a envolver en dos secciones, en dos partes, para cortar. Aquí yo le dije a ella que simplemente tenía que volverlo a realizar para que le quedara bastante bien. Bien, aquí ella va a cortar y va a cortar más o menos el largo del cabello que la cliente quiere. Vamos a cortar con la máquina, aquí ella está cortando totalmente con ella y vamos a realizarlo. Miren cómo quedó nuestra parte y aquí ya vamos a ir formando el corte. Aquí yo le estoy indicando a ella que debe de cortar seccionando en dos y vamos a un lateral hacia el otro y él hacia el otro lateral, como pueden ver acá. Miren cómo quedó nuestra parte. Miren cómo quedó nuestra parte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.